Hola, príncipes y princesas. Hoy vamos a ver la... La T. Ella se llama T, pero se pronuncia... Entonces, aquí está con la A, sería... ¡Ta! La T con la E sería T. La T con la I sería Ti. La T con la O sería To. Y la T con la O sería Tu. ¡Ta! ¡Ti! 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 Y ahora les voy a explicar en la hojita del módulo qué deben hacer. Aquí dice Tomate, Pato, Tina. Coloreamos el tomate, coloreamos la tina y coloreamos el pato. Y aquí vamos a hacer en este rengloncito de la mitad, en esta hilerita, la T debajo de la T, la T debajo de la T, la T debajo de la T, de principio a final. Aquí también lo mismo. La T debajo de la T, la T debajo de la T, la T debajo de la T, de principio a fin. Y aquí ya vamos a conjugar la T con las vocales. ta, ta, te, te, ti, ti, to, to, tu y tu ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu recuerda se llama la te pero se pronuncia la ch, la ch no se te olvida, saca la lengüita y la coloca sobre los dientes entre los dientes, perdón, y dices la te, ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu chao, nos vemos, los quiero mucho